No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la oración de gracias a la súplica. Filipenses 4, del 5 al 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Oh, Dios bueno y eterno, altísimo Señor, en este día vengo ante ti porque creo en tu presencia, creo en tu amor y en tu santísima misericordia. Creo en que tú estás a mi lado guiándome y acompañándome cada día de mi vida. Yo creo en que tú sabes mi sentir, mi pensar, mi actuar, pues a ti nada podemos ocultarte. Tú lo conoces todo y sabes en tu corazón todas las veces que actuamos bajo tus divinas enseñanzas, pero también sabes las veces que hemos caído, que hemos sido débiles y que te hemos fallado. Yo estoy convencida de que escuchas nuestras plegarias, de que tú siempre estás atento a nuestras súplicas. Por favor, no apartes tu mano amorosa de nosotros, tus hijos. No nos sueltes nunca, Padre, porque sin ti estaríamos perdidos en medio de la tristeza, del pecado y la desolación. Bendice nuestros trabajos, nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien. Permítenos ganar lo necesario para vivir dignamente y no tener las opresiones de la pobreza económica. Que a veces nos mortifican y preocupan tanto, concédenos poder traer el pan diario a nuestra mesa. Perdónanos cuando nos hemos quejado porque a veces no obtenemos lo que deseamos y le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. Incluso las veces que hemos deseado morir que vivir, solo porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Permítenos mantenernos continuamente con este espíritu que día con día nos anima a seguir encontrándote a través de la oración para poder tener las fuerzas necesarias para no caer en las debilidades de la carne y de esa manera podamos vencer al enemigo. Recibe, Padre Santo, esta oración que te ofrecemos y nuestras súplicas da respuesta pronta. En el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1 y Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 9 nos enseñas que cuando oremos digamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hola familia, buenos días, les saluda su hermana en Cristo, Doris, deseando que Dios los acompañe en este nuevo día, que los cuide, los proteja y los bendiga en todo lo que vayan a realizar. Si desean que oremos por ustedes, dejen su petición en los comentarios, denle un like al video y compartan la oración con sus seres queridos. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios. Hola, sé que te gusta oír la Palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la Palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.